Cuando te salgo de viento por todo ese tiempo que estuve contigo Dime si huelta en el precio o sigues como antes valiendo lo mismo No me descuentes las copas ni todas las cosas que te he regalado Tienes la cuenta en la boca, no más me la dices y pago al contado No porque vista de malta me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan pa' darte unos besos y echarme unas frías Ahora te sientes muy grande porque de Catrines te encuentras rodeada Pero verás con el tiempo que aquí en este mundo el orgullo se acaba No porque vista de malta me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan pa' darte unos besos y echarme unas frías Pues bien yo necesito decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto Al grito en que te imploro, te imploro y te abro en nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías que están mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me deber jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desvenes, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Mas si es en vano todo, el alma no te olvida, que quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida Que quieres tú que yo haga, con este corazón Y luego que ya estaba concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar Limpiando las antorchas, humeando el incensario, el sol de la mañana detrás del campanario Y abierta y a lo lejos la puerta del hogar Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figúrate que hermosas las horas de esa vida, que dulce y bello el viaje por una tierra así Si yo soñaba en eso, mi santa prometida Y al delirar en eso, con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno, por ti no más por ti Bien sabe Dios que será, mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada, cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho, bajo el hogar risueño Que me envolvió en sus brazos cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, magia que a sus fulgores Se opone el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós El domingo fue, por cierto, el día de mil deteneres Murió Valente Quintero y el mayor Martín Elenes Anda valiente tomando, muy alegre echando trago Echándoles indirectas a todos los de Santiago Al llegar a la enramada, le mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Salió el mayor de su casa, bastante muy disgustado Tú lo que tiene el valente, que eres hombre ocasionado Y valente le contesta, yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado Se agarraron de la mano para darse de balazos Yo no me rindo mayor, aunque me haga mil pedazos Y ya se van a matar Ya Valentín ya cayó, y el mayor bastante herido Se lo llevaron en cama y se le murió en el camino Vuela, vuela, palomita, y si no, vuela al detente Estas son las mañanitas del mayor y de valente Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba ese Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán les decía, cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel me decía, cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, cuál es el jurado y la causa que juzgo Valentín como era hombre, de nada le dio razón Yo soy de los veros hombres de los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Vuela, 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 palomita, parate en aquel cortín Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín En la cantina más lejana de este rumbo Fueron testigos que por tu amor lloré A mis amigos les conté todas mis penas Y poco a poco sin querer me emborraché Nunca en la vida sabía lo que eran copas Quería sentirme en las influencias del alcohol Si más tomaba, más seca sentía la boca Y no borraba el sabor de tu traición Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor Por ti llorando y aventando los envases Quería que un vidrio me partiera el corazón Nunca pensé que mi mejor amigo Me traicionara llevándose a mi amor Y a cada rato que me acuerdo los maldigo Y a Dios le pido me mueres de dolor Ya estoy perdido y no pienso componerme Por eso vivo entre copas de licor Que al fin las copas las compro con dinero Ya que fue inútil poder comprar tu amor Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor Por ti llorando y aventando los envases Quería que un vidrio me partiera el corazón A todas horas del día No encuentro ningún consuelo, ningún abrigo Ni quien se duela de mí Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Soy piedra que con el tiempo Has de tropezar conmigo Has de tropezar conmigo y no cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Las caricias que me hacías Son las que se me revelan Son las que se me revelan Que estás conmigo Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Te traigo estas flores Que corté por la mañana Son pruebas de amor De este corazón que te ama En ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo Decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu Ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella Recibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón Te traigo estas flores Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo Decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu Belleza encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón ¡Vamos, vamos a pistear! Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza Por la dicha Por la pena Por la vida Por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino Por las vueltas del destino Por gusto Pero vamos a brindar Estando alegre Vamos, vamos a pistear Estando tristes Vamos, vamos a pistear Si nos dejaran Pues con más razón Hay que brindar Para alegrar el corazón Por la que llega Vamos, vamos a pistear Y si se aleja Vamos, vamos a pistear Por ser domingo Por ser domingo Vamos, vamos a pistear Hay que brindar Para alegrar el corazón Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza Por la dicha Por la pena Por la vida Por la muerte Por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino Por las vueltas del destino Por gusto Pero vamos, vamos a brindar Pero vamos, vamos a brindar ¡Arriba, pueblo nuevo! ¡Arriba, pueblo nuevo! ¡Arriba, pueblo nuevo! Llegó septiembre Vamos, vamos a pistear En Nochebuena Vamos, vamos a pistear El año nuevo Hay que festejar Que nunca falte una razón Para brindar Y si alguien dice Que hay que descansar Me aviento un trago Para contestar Con mucho gusto Lo voy a intentar Cuando me muera Les prometo no tomar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por la tristeza Por la dicha Por la pena Por la vida Por la muerte Pero vamos a brindar Vamos, vamos a pistear Vamos, vamos a pistear Por el cumpleaños del vecino Por las vueltas del destino Por gusto Pero vamos a pistear Ví a mi padre Solo triste y afligido Me acerqué Pa' preguntarle ¿Qué le pasa? Cuando quise Preguntar Bien su mirada Que era el reflejo De mi madre Que la extraña Me alejé Me quedé Con el intento Pues pensé Que al contestarme Él sufriría De momento De momento Platicaba Y sonreía Y no quise Con preguntas Borrar su sonrisa Comprendí Entendí Que como yo La extraña tanto Y en lugar Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo No dejaste Y a mi padre Veo muy triste Te marchaste Te marchaste Madre mía Porque te fuiste Aunque sé Que vamos A juntarnos Desde el cielo Vela por Los que quedamos Comprendí Comprendí Que como yo La extraña Tanto Y en lugar De preguntar Me fui alejando Aunque a veces A los dos Nos ven sonriendo Pues por dentro Nuestro pecho Va sufriendo Pues por dentro Juan Carrasco quedó sentido por la muerte de Madero por eso se levantó con la gente del potrero Juan Carrasco se paseaba en su caballo alazán no pierdo las esperanzas de pasearme en Mazatlán Su hijito le decía, padre mío no te metas ahí vienen los federales por el río de Acaponeta Juan Carrasco ambicionaba la libertad de su pueblo y le gritaba a su gente, si no lo cumplo me cuelgo Decían que no traía parque y que traía malas armas en el pueblo del Kelite les avanzaron las cargas Corrían los federales por toditas las labores de miedo que le tenían a Carrasco y Ángel Flores Como que quiere hacer aire, como que quiere llover el que no quiera Carrasco, algo le va a suceder Vuela, vuela palomita, descansa en aquel peñasco aquí se acaba el corrido del valiente Juan Carrasco no ha una pasión de las cargas No ha una Buda, como que quiere hacer aire, no ha una venta No lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio, y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás contigo Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita me vio, y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás contigo Año de mil novecientos, en el trece que pasó Murió Benito Canales, el gobierno lo mató Andaba tienda por tienda, buscando tinta y papel Para escribirle una carta a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando Donde se encuentran canales, que lo venimos buscando Una mujer tapatía, fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar, váyanse sin dilación Y arriba Benito de Guanajuato Y arriba Benito de Guanajuato Salió Benito de Guanajuato Salió Benito Canales, en su caballo retinto Con sus armas en las manos, peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán Pero el padre capellán, no lo dejó más decir Dijo, si toma las armas, yo también debo morir Los rurales lo apresaron, llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre, envió a Isabel su retrato Allí te darán, si ya sabes que soy pajarera Y que alegre recorro los campos disfrutando De la primavera, de las aves, sus pulidos cantos ¡Ay, ay, 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 que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida De esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Para mí no es nada nuevo, lo sé desde que nací Por eso gozo la vida, porque yo sé que hay un fin Voy a hacer mi testamento, quiero todo repartir A todos les dejaré algo, pa' que se acuerden de mí No quiero malos recuerdos cuando me vaya de aquí A mi esposa y a mis hijos les dejo mi corazón A ellos les pertenece, allá no lo ocupo yo Se los dejo pa' que sepan que fueron mi adoración Para mis padres y hermanos, yo les dejo mis recuerdos Tantos momentos felices, los que pasé yo con ellos Recuerdenme siempre alegre, como si no hubiera muerto Amigos y familiares, yo les dejo mis canciones Pa' que se acuerden de mí, y alegren sus corazones Si de veras me quisieron, mándenme sus oraciones Dinero no dejo mucho, pues nunca tuve de sobra Casi todo lo gasté, en mariachis y tamboras Pues tengo bien entendido, que allá con él nada comprarás Las despedidas son tristes, por eso no me despido Hagan de cuenta que estoy en los Estados Unidos Y que nunca más volví a mi pueblito querido Lloré en silencio por ti, regué mi llanto Ahoqué mi pena, mi dolor y mi vergüenza Viví tan ciego, sufrí tanto desprecio Que ni la burla de la gente me importaba Hoy que han pasado los años y el destino Nos ha cambiado porque así lo quiso Dios Hoy eres tú la que quisiera solo un poco De aquel cariño que hace tiempo se acabó Maldito orgullo que al fin se te ha acabado Ya ves que todo no fue más que ilusión Sacrificaste tu amor por tu capricho Sin importarte tu propio corazón Hoy que te he visto vencida por la pena Con tanta huella de dolor y de tristeza Hay en tus ojos tanta desesperanza Que sin querer sentí piedad de tu desgracia No soy cobarde ni busco la venganza Hasta quisiera consolarte en tu dolor Seré un amigo que te sirva en lo que pueda Pero no esperes que te vuelva a dar amor Maldito orgullo que al fin se te ha acabado Ya ves que todo no fue más que ilusión Sacrificaste tu amor por tu capricho Sin importarte tu propio corazón Maldito orgullo que al fin se te ha acabado Ya ves que todo no fue más que ilusión Sacrificaste tu amor por tu capricho Sin importarte tu propio corazón De Allende se despidió Con veintiuno orgullo que al fin se te ha acabado Con veintiún años cabales Grato recuerdos dejó Al pueblo y a los rurales Arnulfo estaba sentado Y en eso pasa un rural Oiga amigo que me ve La vista es muy natural El rural muy disgustado En la cara le pegó Con su pistola en la mano Con la muerte lo apagó Arnulfo se levantó Llamándole la atención Oiga amigo no se vaya Falta mi contestación Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola Tres tiros le dio al teniente El teniente malherido Casi para agonizar Le dijo Oiga no se vaya Acádeme de matar Arnulfo se devolvió A darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio Ahí lo mató Ahí lo mató el teniente Vuela, vuela palomita Vuela pa' los minerales Anda ve y dile a Rosita Que murió Arnulfo González Qué bonitos son los hombres Que se matan pecho a pecho Con su pistola en la mano Defendiendo su derecho Hombre amigo ¿Por qué estás tan triste? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Jóguile, jóguile! Nuestro mono sí me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las doce Se embarca Lupita Como a las doce En un buque de bajón Mejor quisiera Formarle un chubazo Y va a tragarle Se dio una negación Como a las doce Se embarca Lupita Como a las doce En un buque de bajón Mejor quisiera Formarle un chubazo Y la obra grande Se dio una negación ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Ale, padre! ¡Gusto de verlo! ¡No, tú primero, padre! ¡Yo lo pude decir! ¡No, no, no, por favor! ¡Queremos decir unas cuantas palabras, padre! ¡Ale, adelante! Pero quiero que me hagas el honor De empezar tú primero, Lalia Como quieras, José Por favor ¡Padre! ¡Quiero que me haga una dispensa De no poner la rodilla en tierra Ni besar la mano! Pero eso sí Del fondo de mi alma Un acto de construcción Y agradecimiento Por su intervención Para limar Las asperezas Durante todos los años Entre las familias De los Montemayor Treviño Y los de nosotros Porque además le quiero decir una cosa, padre Es cierto que Hemos tenido diferencia Durante 123 años Que tiene fundada esta ciudad Y afortunadamente Han desaparecido ya, José ¡Claro, claro! Nuestros muertos Descansan en paz Y allí seguirán Juzgados de Dios Juzgados Aunque clame justicia Se lo resultó En el Partido Hay muchas cruces Con nuestro Ilustre apellido Y otras Ilustre también El nuestro También 42 En nuestra parte Y 76 De los ahora amigos nuestros Bueno, sí Lamentablemente, padre Ha habido circunstancias En las que Yo dijera que Sí Nuestros parientes Que en paz descansen Murieron en circunstancias Desgraciadamente Muy raras Porque Está olvidado, José Está olvidado, Laleo Pero Como que duele Cuando los parientes Son venadiados Venadiados es una cerca Bueno Espérame tantísimo Venadiados es una cerca De seis cuartas El pelado atrás Con una escopeta De doce Y a través No, no, no Y el que está de este lado También tiene culpa No, no Eso se llama Eso se llama venadiar Por eso es la diferencia Mi primo tiene razón Mi primo tiene razón Ay Ya, hombre Hombre Si estamos hablando de eso Que hemos logrado Superar Después de tantos años No hemos superado nada José, ya, ya Tenés que aceptar Tu culpabilidad Es venadiar Es venadiar aquí Por favor, Eduardo Hay ventaja Perdóname Es una aceptación compartida Compartida ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cuándo voy a entender que en la vida Mientras más amor más llanto A nadie quise tanto como a ti Por nadie me entregué sin condición Por nadie Y yo que te entregué mi corazón Hoy me dices adiós, 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 adiós Que te vaya bien Si un día quieres volver Sabes dónde estaré Y si no ya me fui Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa Por haberte dado tanto Cuando voy a entender que en la vida Mientras más amor más llanto A nadie quise tanto como a ti A nadie Por nadie me entregué sin condición Por nadie Por nadie Por nadie Y yo que te entregué mi corazón Hoy me dices adiós, 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 adiós Que te vaya bien Si un día quieres volver Sabes dónde estaré Y si no ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte A mi hermano le tocó En una mañana Con mucho sol Se puso el sombrero Y hacia el norte caminó Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió En este mes de mayo Hace un año Que murió Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió En este mes de mayo Hace un año Hace un año Que murió Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató La higuerita se secó Tiene la rinche lo mató Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Hay que ventanas tan altas Se divisan de San Diego Que bonita chaparrita Se me hace que me la llevo Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Venderemos todo el rancho chinita Menos la tierra Hay que ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Voy a traer un albañil Pa' que las baje tantito Hay que torres tan delgadas Como no las tumbe el aire El que no me quiera a mí Que vaya a Chihuahua al baile La higuerita se secó Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Changle 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.